¡Ay, qué bella! ¡Me encanta! ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Tienen que las llevan a su casa? ¡Eh! 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 ¡Qué maldura! ¡Evo, qué te haces la dura, eh! ¿Tú conoces el caso del violador serial? Vení conmigo. Tenía un orden de detención. Ya tenía la orden. ¡Quieta! ¡Quieta, seguí caminando! El sujeto volvió a desvestirse y ordenó a una de las víctimas a que se sentara sobre sus rodillas. Y a vos no te penetró. Cuántate el pelo y ponete la red de la izquierda. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Qué edad tiene? Veinte. No te va a pasar nada. Sáquete la ropa. Te jodí, Gustavo. Desintensa la luz de la policía por aire y por tierra de Marcelo Mario Staques. Gracias por ver el video.